El Señor y la Señora 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 Canatile, canalo Anselmita tiene un dolor Un dolor de canalo Así la gallineta Le dijo a Canatile Que Anselma iba a parir Entonces Canatile Cargó la gallineta Y salió corriendo para su casa Cuando Canatile llegó al monte Anselmita le regaló El saco de maíz a la gallineta Y salió corriendo a la gallineta